25 años lleva en pie el poblado del encuentro surgió como una solución provisional pero el problema sigue sin resolverse 38 familias viven hacinadas en 24 casas de madera prefabricadas y 10 cabañas que sepan que hay un barrio que estamos en el mismo burgos a la altura de villalonqueja que hay un barrio de gitanos que ya en muchas capitales de españa ya no existe queremos una casa cada uno una casa cada uno no chalés queremos una casa digna qué tal muy buenas tardes en unos minutos estaremos allí en el encuentro pero esta mañana también el pleno del ayuntamiento de burgos ha dado por cerrada la comisión de investigación de los consorcios PP y PSOE han aprobado las conclusiones que reconocen que se cometieron errores pero no aprecian responsabilidades políticas una sesión plenaria que ha estado cargada de tensión entre los diferentes grupos políticos la menor de aranda que denunció abusos sexuales ha sido sometida hoy a un informe psicológico una medida más dentro de la fase de instrucción a la espera de la decisión que tome la jueza sobre la puesta en libertad de los acusados el colegio público marceliano santamaría es el único centro bilingüe en alemán de burgos y uno de los tres que hay en castilla y león los profesores han tenido que elaborar los libros de texto en el idioma germano ante la dificultad de encontrarlos en las editoriales desde primero hasta cuarto lo estamos implantando paulatinamente y a su vez también tenemos un programa de anticipación del bilingüismo en infantil y cada clase de infantil recibe una hora semanal de lengua alemana en deportes valencia básquet pondrá este fin de semana a prueba al san pablo el vigente campeón de liga llegará al coliseo un pletórico de moral tras haber superado al todopoderoso mosca mañana volverá a ser una jornada de bajas temperaturas y de ambiente frío además caerá en nieve de forma ocasional y débil sobre todo en el norte el domingo llega a un frente con vientos más templados comenzamos el pleno del ayuntamiento de burgos ha dado por cerrada la comisión de investigación de los consorcios pp y psoe han unido fuerzas para aprobar unas conclusiones que reconocen que se cometieron errores aunque no aprecian responsabilidades ni políticas ni de los gestores ha sido en una sesión cargada de tensión entre los diferentes grupos políticos con el pleno dividido en dos así ha finalizado la comisión de investigación de los consorcios partido popular y partido socialista han unido fuerzas para sacar adelante un dictamen que no aprecia responsabilidades ni entre los gestores ni políticas sin embargo se reconocen errores de bulto como el convenio de 1998 para quitar las vías del centro o el aplazamiento de la deuda en 2014 el debate ha tenido momentos de mucha tensión como se puede venir aquí con tanta cara a decir que no ha habido rentabilidad social en estas obras solo solo desde esa cultura que he dicho anteriormente de la posverdad todos los cadáveres destrozados que ese señor el señor rico y yo hemos visto durante años en la calle madrid por eso esa frivolidad con la que se estaban riendo no me estaba haciendo ninguna gracia no se lo vamos a permitir señora bañeros le ve usted muy nerviosa por favor tranquilícese nosotros no nos hemos reído de los cadáveres de nadie son ustedes los que traen al pleno muchos cadáveres muchas veces han votado en contra imagina ciudadanos y el no adscrito fernando gómez con reproches a la actitud de las antiguas cajas como entidades consorciadas mantienen su deuda no han asumido riesgo alguno y nos han cobrado por la gestión ese ha sido el papel de las entidades a las que usted tampoco ve ninguna responsabilidad al final se intenta pagar una deuda que está totalmente sobredimensionada con este convenio del 98 quienes no han apoyado estas conclusiones han lamentado que solo hayan comparecido 13 de las 31 personas citadas a la comisión de investigación así como las dificultades en obtener información sobre la gestión de los consorcios es difícil sacar conclusiones que no están sustentadas ni en declaraciones ni en documentación pero no todo ha sido tensión el pleno también ha tenido momentos más relajados yo he sido siempre en el grupo socialista el último mono siempre una sesión que también ha aprobado definitivamente el estudio de detalle que permitirá a los vecinos de ocho bloques de la calle el tinte instalar un ascensor en este caso por unanimidad el ministerio de fomento ha sometido a información pública el proyecto de la variante del monasterio de rodilla en la nacional 1 el tramo de algo más de cinco kilómetros tiene un presupuesto de 44 millones de euros el proyecto contempla la ejecución de ocho estructuras entre ellas cinco viaductos el comité de empresa de gamesa califica de estéril la reunión que han mantenido esta mañana con los directivos de la planta en Miranda de Ebro por esta razón y ante la incapacidad de llegar a un acuerdo los trabajadores darán los pasos necesarios para trasladar su problema al Congreso de los Diputados los cuentan además con el apoyo de los compañeros de los otros 16 centros de producción el próximo día 15 se concentrarán en las puertas de las factorías en solidaridad con la plantilla mirandesa y la audiencia provincial de Burgos ha fijado ya que la banca tenga que devolver los costes de registro y gestoría de las hipotecas al completo mientras que los gastos de notario y tasación habrán de ir a medias según publica Diario de Burgos la sentencia no hace referencia al impuesto de actos jurídicos hasta la resolución del Supremo y esta semana conocíamos el caso de un afectado por meningitis tras consumir queso crudo de oveja hoy hemos querido saber cuáles son los controles sanitarios que se realizan en queso sasamón por ejemplo el producto pasa por 10 pasos que certifican la seguridad alimentaria y la trazabilidad de cada producción el queso contaminado origen de la meningitis no estaba pasteurizado un proceso fundamental que garantiza el control sanitario de un producto delicado pero sí que tenemos que tener esa preocupación y ese sentir de que debemos ser prudentes y aunque perdamos del sabor hay que pasteurizar la seguridad alimentaria en estas producciones es rigurosa limpieza, análisis, controles, así hasta 10 pasos que cada día aseguran el producto una cadena que avala la calidad final pues estaríamos hablando de la entrada de pH, antibióticos, somáticas a tres controles de seguridad aquí tenemos periódicamente el control de superficies una analítica de distintas superficies de la empresa para ver que no hay contaminación igualmente tenemos el control periódico, periodo, perdón de distintos quesos que se analizan para ver que están con carga microbiana cero un control que continúa en su distribución hasta el lugar de la venta así que podemos estar tranquilos y seguros de la calidad y control a la hora de la compra y el que vende también, por el que vende tiene que tener más tranquilidad que el que compra al menos que sepa que su producto está sano una cadena que finaliza en el consumidor recuerden que se llevan a casa un producto fresco y deben respetar la cadena de frío una precaución simple que a veces olvidamos en Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares el poblado del encuentro constituye el mayor asentamiento chabolista de Castilla y León 38 familias viven hacinadas en 24 casas de madera prefabricadas y 10 cabañas surgió en 1992 como solución provisional por 5 años pero el problema sigue sin resolverse sus habitantes reclaman una vivienda y el ayuntamiento la colaboración de la junta casas de madera con una triste estufa para hacer frente al invierno burgalés así viven 38 familias en el encuentro algunas desde 1992 llegaron aquí tras el desmantelamiento de otro asentamiento en Las Tejeras de manera provisional a 5 años nos llevamos 25 o 30 años aquí pero nos sacaron de allí con trampa porque dice que iban a hacer el chalés y como éramos gitanos pues estorbábamos a los de los chalés en viviendas con payos queremos vivir no solamente que nos hagan un gueto como estamos aquí otra vez no, no queremos esto pero la solución es complicada durante este tiempo 31 familias han sido realojadas con éxito en viviendas normalizadas no fue posible en otros 28 casos nos han encontrado a gusto por los motivos, bueno, que cada familia tiene esos motivos y han regresado aquí otro problema es el económico antes de la crisis la junta colaboraba en la compra de viviendas ahora lo hace el ayuntamiento en solitario para nosotros sería muy satisfactorio que la administración competente que es la junta de castilla y león volviera a retomar dentro de sus políticas de vivienda este tipo de convenios existe un acuerdo plenario para desmantelar este poblado chabolista en 2020 pero se avanza a un ritmo insuficiente los realojos son con cuentagotas en el 2017 ha habido tres y en este año 2018 pues como sigan así las cosas no creo que haya más a la espera de que esas promesas se vean cumplidas 139 personas sobreviven en condiciones deplorables en el encuentro uno de los últimos guetos del siglo XXI el presupuesto que la diputación destinó el pasado año al servicio de ayuda a domicilio no solo no disminuyó sino que se triplicó de este modo ha salido el equipo de gobierno al paso de las críticas del grupo socialista eso sí, reconocen que han surgido problemas en la adjudicación del nuevo contrato de esos 162.000 euros del 16 a los 784.000 euros que ha puesto de recursos propios esta institución provincial el recorte es inexistente en cualquier caso no ya solo no recortamos sino que multiplicamos prácticamente por más de tres el gasto en ayuda a domicilio que se viene realizando y venimos practicando desde la propia diputación provincial y hoy ha continuado la instrucción del caso Arandina la chica de 15 años que denunció los abusos sexuales ha acudido esta mañana a los juzgados de Burgos Leticia Gutiérrez Buenas tardes Buenas tardes Un equipo de técnicos de familia han realizado un informe psicológico a la menor de 15 años que llegaba acompañada de sus padres a las 10 de la mañana a estos juzgados de Burgos Mientras tanto seguimos a la espera de la decisión que tome la jueza sobre la puesta o no en libertad de los tres jóvenes investigados por una agresión sexual que entraron en prisión el pasado 13 de diciembre Y la Policía Nacional ha detenido a un joven de 24 años por un delito de agresión sexual Los hechos se produjeron hace un año en la zona sur de la ciudad El agresor comenzó a seguir a la mujer insistiéndole en que la besara ante su negativa él la tiró al suelo y la arrastró hasta un descampado La mujer pudo pedir auxilio consiguiendo que el detenido huyera del lugar Las muestras enviadas al Instituto Nacional de Toxicología han permitido la identificación del agresor El Colegio Público Marceliano Santa María es el único centro bilingüe en alemán de Burgos y uno de los tres que hay en toda Castilla y León Los profesores de estos tres centros han tenido que elaborar de forma conjunta los libros de texto en el idioma germano ante la dificultad de encontrarlos en el mercado editorial En este centro el alemán es lengua vehicular de dos asignaturas desde el año 2014 Los alumnos de cuarto de primaria son los que iniciaron el ciclo bilingüe Utilizamos el alemán como lengua vehicular en ciencias de la naturaleza Naturkunde y en Kunst en plástica Desde primero hasta cuarto lo estamos implantando paulatinamente y a su vez también tenemos un programa de anticipación del bilingüismo en infantil y cada clase de infantil recibe una hora semanal de lengua alemana En toda la región solo hay tres centros bilingües en alemán Este, el Marceliano Santa María de Burgos San Claudio en León y el Cardenal Mendoza en Valladolid Los tres trabajan de forma coordinada y sus profesores han elaborado y publicado los libros de texto de toda primaria No existe un material específico para alemán no somos muy rentables para las editoriales y siquiera una tarea muy ardua estar buscando constantemente material y un grupo de maestras de los tres coles nos reunimos en un curso en Hanofa y en Alemania y decidimos elaborar nuestro propio material y ahora pues acaba de ser publicado el de sexto Además, el centro cuenta con un auxiliar de conversación nativo y planea un programa de Erasmus para sus profesores en Alemania Y la Universidad de Burgos tiene entre su personal docente e investigador a 25 profesionales extranjeros Son pocos pero para acceder a la facultad los docentes deben disponer de una acreditación homologada Algunos de sus profesionales que han llegado de fuera tienen asentado su vida en Burgos Antonio Lee nació en Hong Kong y creció en Inglaterra llegó a la facultad a mediados de los 80 cuando Burgos pertenecía al campus de Valladolid Actualmente es el más veterano de los profesores que han llegado del extranjero y que continúan en activo Soy profesor de grado en turismo impacto asignaturas de inglés y también impacto asignaturas de lengua y cultura chinas además es delegado rector para asuntos asiáticos y director del centro de lenguas modernas está casado con una cántabra y tiene una hija Burgos quizá es un lugar perfecto para nosotros en ese sentido Wilco desciende de Holanda y es doctor en ingeniería mecánica llegó a España en 2001 para estar al lado de su pareja primero trabajó en la industria y desde el 2008 es docente e investigador en la UBU y mi tema de investigación es el tema de comportamiento de materiales poliméricos su vida también está asentada en Burgos ciudad en la que ha tenido tres hijas ha sido inicialmente un cambio de cultura venir aquí a España pero me he finalmente acostumbrado y me encuentro muy bien ahora aquí en Burgos como en casa en la actualidad el personal docente e investigador extranjero de la UBU asciende a 25 profesionales de multitud de países y con diversos perfiles son pocos como en el resto de España esto se debe a un requisito importante los que quieran optar a los concursos tienen que poseer la acreditación homologada tiene que tener un título válido dependiendo de si es europeo o no es europeo las circunstancias cambian pero seguramente lo más complicado es el tema de la acreditación la mayor parte de los que están son investigadores el servicio el servicio territorial de medio ambiente de la junta de castilla y león ha liberado esta mañana en el río en lanzón una nutria el animal un macho ha sido recuperado durante dos días en el centro de recuperación de especies de albillos tras ser encontrado el martes en el colegio fray pedro Ponce de León el nivel medioambiental alto de la calidad de sus aguas y sobre todo de su primera y seguimos en alerta amarilla en el norte y el este de la provincia esta mañana la nieve ha hecho una tímida aparición en la capital burgalesa en cuanto a las temperaturas esta noche se han registrado mínimas de hasta menos 9 grados en la sierra menos 7 en la ribera del Duero menos 6 en Villafría o menos 4 en las merindades este será un carnaval abrigado si aún están buscando disfraz lo mejor es que opten por uno calentito de los que se ponen encima de la ropa para mitigar el frío Don Carnal estará acompañado del humor y el jolgorio tampoco faltarán las chirigotas los desfiles los personajes atábicos vinculados al carnaval y las clásicas chocolatadas el pistoletazo oficial a estos festejos carnavalescos tendrá lugar esta tarde con el pregón a cargo de Alberto Estebanez ¡Muchas! 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 Comenzamos ya con los deportes el vigente campeón de liga pondrá este fin de semana a prueba al San Pablo Valencia Basket llegará al Coliseum pletórico de moral tras haber superado al todopoderoso CSK de Moscú a pesar de contar con varias bajas importantes tras dar la sorpresa de la jornada en Euroliga ganando 103-99 a uno de los grandes favoritos como el CSK de Moscú el campeón de liga visitará el Coliseum Valencia Basket podrá disponer de su gran estrella Bojan Dubliewicz pero serán baja por lesión Guillem Vives Antoine Diot Sanbanros o Milatavius Williams y tendrá la duda de Sergi García a pesar de esas ausencias Epi sabe que los de Chusbido Reta les obligarán a esforzarse en varias facetas siempre tiene jugadores buenos en pista y al final si no pierdes balones tienes opciones de tirar a ganasta entonces bueno pues sus porcentajes nos preocupa bastante es un equipo que nos va a exigir mucho a nivel defensivo y luego pues bueno nos preocupa un poco a nosotros mismos seguir mejorando en el control del balón no tener pérdidas que el otro día en el último cuarto pues nos lastraron bastante en el esfuerzo y el rebote para el técnico azulón las claves están claras mover bien la pelota en ataque y saber parar la potencia física de los tarón ya en el poste bajo controlar el balón no tener pérdidas de balón creo que eso va a ser clave porque nos va a dar la opción de poder competir y luego pues bueno intentar poder pararles al poste bajo y es un equipo que bueno pues tiene mucho físico tanto en sus exteriores como en sus interiores para jugar al poste bajo entonces bueno pues creo que nos va a exigir mucho en la defensa del poste bajo en la defensa del bloqueo directo a estar concentrados en defensa para no cometer errores el balón al aire el domingo a las 12 y media del mediodía dos filiales de nivel serán los rivales de la jornada para Burgos y Mirandés los blanquinegros reciben en el plantío a la Real Sociedad B en un partido crucial para la pelea por el playoff por su parte el mirandés visita el Bilbao Atleti tras otra semana en la que lo extradeportivo ha tenido mucha repercusión en el Burgos Club de Fútbol los albinegros afrontan un partido muy complicado y en el que se juegan buena parte de sus opciones de alcanzar el playoff llega al plantío el filial de la Real Sociedad el equipo que ocupa la cuarta plaza con cuatro puntos más que los burgaleses Nacho Fernández destaca la calidad de algunos jugadores donostiarras es un equipo que va a ser complicado que hace muchas cosas y bien y que bueno pues tiene futbolistas muy importantes como es Capilla como es Sangali como es Guévará como es Alejandro Alejandro bueno mucha gente que son muy buenos futbolistas que en poco tiempo en poco tiempo los vamos a ver jugando en el primer equipo o si no en primera división en otros clubes el conjunto Churi-Urdín destaca por una permanente apuesta por el fútbol combinativo aunque para el técnico albinegros su principal peligro reside en sus veloces transiciones cuando recuperan el balón yo más que el juego organizado destacaría mucho más las transiciones por eso el domingo es muy muy importante que no cometamos errores en pérdidas por dentro sobre todo porque ahí si perdemos pérdidas nos pueden penalizar y bastante el choque se jugará el domingo a las 5 de la tarde por su parte 24 horas antes el mirandés tendrá un reto complicado a los de Pablo Alfaro les aguardan las instalaciones del Ezama donde se medirán al Athletic B y el Burgos BH ha conseguido colocar a dos corredores entre los 20 primeros clasificados de la tercera etapa de la Colombia El mejor colocado fue de nuevo el burgalés Adrián González que entró en la línea de meta en décima posición dos puestos por detrás llegó el gallego Daniel López Así nos despedimos ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 2 y media en las 7 las noticias de Castilla y León que pasen un feliz fin de semana Adiós En la imagen del satélite de hoy podemos ver perfectamente cómo la nubosidad estaba concentrada en el noroeste de la península donde un frente frío ha cruzado por esa zona y ha estado dejando precipitaciones de nieve sobre todo en zonas montañosas Para mañana dicho frente ya estará deshecho alejado en el Mediterráneo pero un frente cálido se irá acercando también a las costas de Galicia mañana jornada de heladas menos intensas que estos días de atrás con nubes y algunos chubascos de nieve por la mañana en el norte y en el este de nuestra provincia y también frío con temperaturas aún bajas Para el domingo un nuevo frente frío a mediodía iniciará su entrada por el norte pero este día con la llegada de aire más templado subirán las temperaturas y lo que llegue por la tarde en principio será lluvia Concretando para nuestra provincia mañana sábado 10 de febrero cielos muy nubosos por la mañana en el norte sobre todo con algunas lluvias o chubascos débiles en el nordeste también cielos nubosos con algunas lluvias chubascos débiles ocasionales a lo largo de la mañana tendiendo a remitir por la tarde las temperaturas siguen frías las máximas apenas van a pasar de 5 grados y habrá heladas débiles por la noche con mínimas de un grado bajo cero en el este nubosidad variable nubes alternándose con claros y algunos chubascos de nieve ocasionalmente nieve grano granicillo durante la mañana y al mediodía temperaturas bajas máximas de 5 grados y heladas nocturnas mínimas de 2 bajo cero en el centro oeste y noroeste nubes y claros con posibilidad de algún chubasco ocasional y débil de granicillo de nieve poca cosa temperaturas bajas máximas de 4 grados y por la noche heladas mínimas de 1 o 2 bajo cero por el sur también abundará la nubosidad aunque se alternará con claros y podrá surgir algún chubasco de nieve ocasional de granicillo pero muy débil las temperaturas siguen frías máximas de 5 grados apenas 4 o 5 grados y por la noche 3 bajo cero y en la sierra nubosidad con algunos chubascos de nieve puesto y temperaturas bajas jornada fría así que mañana en Burgos hay que seguir abrigándose invierno pleno frío nubes y claros con algún chubasco ocasional durante la mañana con heladas débiles esos y más débiles que estos días de atrás para el domingo aumentará la nubosidad irán llegando vientos más templados que harán subir las temperaturas y además notablemente y por la tarde con la llegada del frente y llegarán lluvias en principio ya por la noche para el lunes otra vez nieve veremos con descenso notable de temperaturas y el martes temperaturas en ligero ascenso pero con chubascos de nieve ocasionales y abundante nubosidad de temperaturas en ligero ascenso notable de temperaturas en ligero ascenso notable de temperaturas en ligero ascenso notable Gracias por ver el video.